Hola a todos, estamos de vuelta, arranca el mes de agosto y por supuesto vuelve el menú semanal que estaríais echando de menos muchísimo, ya me lo imagino, así que ya estamos aquí otra vez. Esta semana quiero recomendaros un libro que creo que merece muchísimo la pena, que es este, que tiene un título con cuatro letras HHH y el autor es Logan Binet. Este libro ganó un premio, un premio importante en Francia, que es el premio concours, aunque no nos fiamos de los premios, pero en este caso, y sin saber quién más concursaba, la verdad es que quizás acertaron. Tiene unos cuantos añitos. Logan Binet lo que hace es nobilizar un hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial, que fue el atentado contra Heydrich, el jefe de la Gestapo, por parte de miembros de la resistencia checoslovaca en Praga. Se lee como un thriller, o sea, a toda pastilla, noveliza muy bien, consigue verosimilitud y además tiene la ventaja de que está totalmente inspirado. Los hechos que aparecen son todos históricos, muy bien documentada además. Yo creo que es perfecto para el mes de agosto si estamos de vacaciones o si tenemos un horario un poco más relajado en el trabajo. Así que ya sabéis, esta semana si venís a por el libro HHH de Logan Binet, tenéis un mini helado de los Gijonincos. Gracias.